Al programa nos han llegado varias quejas sobre la atención en los servicios de urgencias. A uno lo regaña como si fuera un perro patada y sáquese de aquí. Y aquí la pobre gente, mire, mire, póngales ahí la cámara, cómo está la pobre gente aquí. Tan solo el año pasado, el IMSS registró 472 expedientes de queja, siendo las entidades federativas más destacadas en este aspecto, el Estado de México con 160 expedientes, Jalisco con 100, Veracruz con 82, Tamaulipas con 73 y la Ciudad de México con 310. Es por eso que fuimos a preguntarle a los usuarios qué opinan del servicio en urgencias. ¿Están conformes? ¿Qué opinan de la atención? Muy buena atención, excelente atención allá adentro. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? ¿Tiene paciente? No, no tengo esperando, lo están tratando. Le hicieron una radiografía, una tomografía, análisis, excelente servicio. Comento nada. ¿Se quiere quejar señora? No, pues sí, de que está muy pésima la atención aquí. No les dan el servicio que necesitan los pacientes. Hay personas internadas desde no sé cuánto y no más nada que les hacen. Y pues sí deberían de apoyarnos el gobierno en ese aspecto. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? No, pues yo ahorita un tiempito nada más, pero sí lo que le estoy diciendo a mi hermano que si hay personas aquí ya internadas ya mucho tiempo y no les dan agilidad a la salud que necesitan los pacientes. Aunque las opiniones están divididas, en materia de salud aún falta mucho por hacer. O, ¿usted qué opina? ¿Tiene alguna anécdota que contar? Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz. ¿Cuál es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz.